Música Personas que resultaron afectadas por el huracán Grace en Puebla increparon al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras detallaba la forma de entregar apoyos. De acuerdo con los inconformes, ellos no fueron censados para recibir la ayuda programada. Fue por eso que se presentaron este domingo al municipio de Huachinango, donde López Obrador explicó cómo se otorgarán las ayudas. ¿Van a guardar silencio? No, no, espérame, espérame. Me van a permitir hablar. Trabajo 16 horas diarias sin descanso, pero tengo que buscar la forma con mis apoyos, que son los servidores públicos, para atenderles a todos. Vamos a, ya una vez que terminemos de vacunar a finales de este mes, ya vamos a hacer los actos en las plazas públicas. Ya quiero que el día 20 de noviembre, aniversario de la revolución, llenemos de nuevo el zócalo de la Ciudad de México, para estar ahí, todos. Ahora, pues ya llegaron ustedes, son bienvenidos, y ya terminamos nuestra reunión. Aquí va a quedarse el secretario de Bienestar, la secretaria de Seguridad. Los dos van a quedar aquí, en este salón, y les van a atender de todas sus preocupaciones, sus demandas, sus peticiones. Yo tengo que ir a Tlaxcala, porque tengo que ir de pueblo en pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Les dejo... ¡Que viva Huautzinango! ¡Que viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con información de Damián Bautista, Agencia Informativa de México.